Bienvenidos queridos hermanos una vez más como siempre oro de continuo por cada uno de ustedes que la paz shalom de Dios venga sobre usted sobre su corazón su familia sus seres queridos y por supuesto su trabajo y su país el día de hoy queridos hermanos quiero recordarles que llevamos ya un gran número de inscritos para el discipulado virtual yo voy a contarles que el lunes si voy a viajar así que el lunes por la noche llegaré a mi casa y el martes temprano estaré abrazando a mi nieto le quiero contar que yo voy a dejar grabado el programa de lunes y también voy a grabar a ver el viernes voy a grabar y voy a grabar también además de grabar un programa voy a hacer el programa en vivo verdad tenemos nuestro programa en vivo luego voy a tratar de grabar también sábado y luego por supuesto vamos a estar juntos el domingo así dejo programa para el lunes y martes mientras llego y mientras veo como nosotros cecilia y yo vamos a grabar estos próximos programas tengo la idea me parece una idea bien bonita de que cecilia y yo juntos grabemos estos tres programas de la semana próxima o sea le dejo dos grabados y luego grabamos con ella miércoles jueves y viernes además tengo que dejar grabado también varios mensajes que ya tengo listos para el devocional de la mañana bueno mucho trabajo no a usted también le quiero poner trabajo fíjese usted que se está inscribiendo en el discipulado virtual y que va a participar conmigo en esas 60 semanas de transformación de nuestra mente de nuestra alma y de nuestra conducta y de toda nuestra vida va a ser algo emocionante 60 semanas es un año y dos meses verdad bueno entonces yo quisiera pedirle a usted que se apuntó al discipulado que por favor busque encuentre y lea estos tres libros el primero el discípulo de juan carlos ortiz está disponible se puede conseguir en la librería está en castellano bueno obviamente lo escribió en castellano así que no hay razón para que no lo tenga también recuerdo que yo lo encontré una vez en internet así que usted lo puede conseguir luego el segundo libro es jesucristo el señor de jorge y mitian este libro es más difícil de conseguir por la editorial no a mí me lo mandaron de argentina me hicieron el favor porque no no fue fácil o no es fácil conseguirlo acá sin embargo si está también en internet hay un sitio en internet que se llama script así como que fuera escriba pero sin la e s c r i b y termina con de script es un sitio pagado se paga algo al mes no sé pero puede usted ahí obtener muchísimos libros cristianos y además estos dos hermanos jorge y mitian y juan carlos ortiz tienen una gran cantidad de prédicas en youtube prédicas extraordinarias extraordinarias que verdaderamente convienen de escuchar y luego este que está realmente ha conmovido mi corazón este libro de john stott john stott fue ese teólogo pastor escritor extraordinario este libro el discípulo radical es mire recomendadísimo por mí entonces yo quiero pedirle que las próximas semanas a lo mejor usted puede leer uno a la semana a lo mejor se tarda un poco más 10 días pero yo le quiero rogar que usted lea los tres libros van a ser una base formidable para lo que yo voy a comenzar a trabajar cuando iniciemos el discipulado virtual me va a perdonar por esto del viaje no tengo la fecha exacta del día exacto que vamos a comenzar tan pronto lo sepa se lo comunico y para mientras pues tenemos un poquito de tiempo para que usted pueda inscribirse si no lo ha hecho por cierto se me olvidó una cosa se me olvidó comentarle que en estos tres días hemos recibido ya 740 inscritos para el discipulado virtual a mí me parece que eso es extraordinario me parece una una cosa maravillosa si usted no lo ha hecho pues todavía tiene tiempo apúntese yo tenía una meta inicial de mil personas a lo mejor y la rebasamos con la gracia de dios con la bendición de dios y con el favor de usted y el ánimo para tomar fuerzas y convertirse en un discípulo radical del señor jesucristo bueno muy bien el día de hoy quiero hacer algo ahora hace un poquito de frío y tengo aquí mi café y como me preguntan tantas cosas le voy a contar se ve el escudo en mí en mi taza de café mi taza de café es una taza que yo compré en la universidad tufts yo estudié ahí en la universidad la universidad tufts tiene una historia muy curiosa muy curiosa y por eso es ese logotipo la universidad fue creada por un grupo de profesores que se disgustaron con la tendencia que estaba tomando la universidad de harvard entonces ellos sintieron que el unitarianismo estaba penetrando en la universidad y decidieron salirse y fundaron otra universidad aquí dice en 1852 uf 200 años después de harvard porque harvard fue fundada en 1636 tufts tiene unas escuelas maravillosas de muchas cosas pero tiene en especial una escuela de veterinaria enorme una escuela de medicina verdaderamente importante y tiene la más importante escuela del mundo de leyes y diplomacia se llama escuela fletcher de leyes y diplomacia yo soy graduado de ahí yo obtuve mi maestría en relaciones internacionales ahí y por eso es que aprecio tanto mi taza y por eso usted la mira acá y por eso es que mira el logotipo con una paloma simbolizando el espíritu santo y luego el logo que dice paz y luz bueno maravilloso no bueno el día de hoy quisiera yo introducir el tema de mañana esto es lo que dios puso en mi corazón que necesitamos necesitamos la palabra necesitamos el devocional acuérdese que seguimos con nuestro ejercicio de gratitud todos los días y vamos creciendo cada uno pero también a la par necesitamos ministración entonces el mes anterior usted recordará que tratamos el tema de los demonios y una ministración y yo recibí unos testimonios verdaderamente maravillosos de lo que dios hizo y de cómo el señor liberó a personas de diferentes problemas y diferentes naturalezas o casos pero pero unos testimonios verdaderamente maravillosos entonces yo dispuse mi corazón que iba a usar ese primer mes perdón primer viernes de cada mes para ministración entonces ahora yo sentí que debía ir al tema de la sanidad del alma de la sanidad interior especialmente en tres áreas que ya le mencioné número uno el tema del rechazo que es tan común y tan difícil y tan fácil de salir de él el número dos el tema de la amargura el tema de la amargura de la raíz de amargura es un tema muy fuerte a veces como bien lo dice la palabra raíz de amargura cuesta arrancarla pero se puede arrancar de tajo para que no vuelva nunca a brotar en su vida y el número tres es un tema pues yo diría que es de lo más importante que existe para los creyentes se lo voy a leer en el evangelio según san mateo capítulo número 8 y por supuesto este es un pasaje que todos nosotros conocemos y dice así dice de esta manera cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las esquinas de las esquinas de las calles estoy en mateo capítulo 6 versículo 5 me parece que le había dicho 8 perdóneme 6 6 capítulo 5 perdón mateo capítulo 6 versículo 5 cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa más cuando tú ores entra en tu oposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis y ahora viene lo que nosotros conocemos como el padre nuestro vosotros pues oraréis así padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén y luego el versículo 14 y 15 nos da esta verdad que yo quiero decirle esto es fundamental esto verdaderamente es importante escuche porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial más si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas los evangelios contienen este mandato de parte de dios de que nosotros nos mantengamos en perdón yo voy a tratar otros versículos el día de mañana pero quiero anticipar esto porque me parece me parece importante y aunque yo he contado este testimonio muchísimas veces lo voy a repetir el día de hoy yo he visto que la falta de perdón aprisiona a las personas fíjese una persona ofende a la otra y la otra tiene guarda resentimiento rencor falta de perdón este a lo mejor ni se entera a lo mejor ni sabe a lo mejor ya se le olvidó pero el otro se quedó encarcelado en la prisión de la falta de perdón yo aprendí esto muy temprano en mi vida cristiana y lo aprendí de una manera extraordinaria se la voy a contar había una hermana muy linda la hermana catía y yo fui invitado a dar un testimonio por primera vez en mi vida en aglow para mujeres y entonces la hermana catía me escuchó y un día me habló y me dijo que si yo quería ir a predicar y mire yo no tenía donde predicar estaba nuevo con aquellos deseos de servir a dios y le dije sí como y adónde y nos guió a la hermana a una aldea en baja verapaz en el camino de se llama san buena aventura que camino al chol en baja verapaz no queda tan lejos de la ciudad pero sí queda muy lejos en facilidades en infraestructura y fuimos a la aldea a predicar cecilia y yo también fue carlos mi cuñado en fin los que estábamos juntos y íbamos a todas partes a predicar fuimos pero yo fui bastantes veces y un día les pedí ofrenda y era una gente muy sencilla y yo pedí la ofrenda y la pastora pegó un salto se vino conmigo dijo cómo les quitó el dinero y yo les dije mire yo no se los quité yo se los pedí y ellos lo dieron con amor además el dinero no es para mí es para usted y la iglesia aparte que era una cantidad verdaderamente pequeña pero ella me dijo pero es que ellos no tienen y yo le contesté claro le dije no tienen porque no dan dice dad y se os dará además dice más bienaventurados dar que recibir en fin ella no lo tomó bien pero dios que es maravilloso honró su palabra la cual como él bien dice nunca regresa vacía entonces me llamó la hermana catía que tenía un negocio de carnicería y me dijo qué les hizo usted a estos hermanos yo me asusté dije qué habré hecho y dice fíjese que ellos vivían de traerme un cerdo cada tres meses ahora me están trayendo tres cerdos cada mes se da cuenta es por el sembrar por el dar yo le podría contar muchos testimonios maravillosos de esos viajes a san buenaventura con la pastora fue una cosa fue una cosa verdaderamente linda pero bueno voy a contarle este testimonio una noche vamos a predicar la palabra y dios se manifestó de una manera maravillosa la iglesia era muy pequeñita quizás cabían 50 o 60 gentes lo más pero la gloria de dios descendió y empezó el señor a llenar a todos con el espíritu santo a bautizarles con el espíritu santo y una jovencita que estaba en medio de la iglesia una jovencita de 16 17 años no recuerdo una jovencita y levantó sus manos comenzó a hablar en lenguas y se llenó de fuego eso fue un milagro extraordinario y hablaba en lenguas y nosotros veíamos el fuego de la gloria de dios una cosa maravillosa entonces vino la predicación y luego vino el orar por las personas y empezaron a ser sanadas uno tras otro fueron siendo sanados de una manera verdaderamente milagrosa recuerdo que había muchísimos casos de sordera había diversos casos y todos fueron sanados entonces la gente salió corriendo de la iglesia a toda la aldea a jalar a las demás personas a traerlos para que guardamos por ellos fueron a conseguir más enfermos mire yo me acuerdo que se abrió la ventana de la derecha la ventana de la izquierda la puerta de enfrente y había gente adentro y afuera de la iglesia una cosa maravillosa dios sanó al cojo al sordo al que no podía hablar una cosa extraordinaria y yo vi en esa segunda en ese segundo grupo de personas vi que venía alguien caminando y entonces noté que un niño traía de la mano a un señor con un bastón yo inmediatamente me di cuenta que el hombre era ciego porque lo traían porque no podía ver entonces lo llevó hasta la plataforma y yo me emocioné si dios estaba sanando a todos yo dije dios va a sanar a este ciego delante de todos que gloria para el señor así que fui puse mis manos sobre él oré con pasión con amor y dije ahora abra sus ojos y el hombre no veía dios mío yo me asusté porque todos estaban siendo sanados y de repente oramos por este hombre y no pasó nada entonces yo di un par de pasos para atrás ya le contesto que hago verdad di un paso para atrás y pregunté rápidamente señor el señor me dio el pasaje de marcos no de mateo pero significa lo mismo si tú perdonas a los otros dios te va a perdonar a ti pero si tú no perdonas a los demás dios no puede perdonarte a ti entonces cuando dios yo sentí que el espíritu me daba el pasaje yo lo reconocí inmediatamente fui con él y le dije hermano cómo se llama usted y entonces me dijo enrique bueno hermano enrique le dije el señor me muestra que usted necesita perdonar a alguien quiero preguntarle tiene usted un resentimiento tiene un rencor contra alguien para el hombre no me dejó terminar sino que me interrumpió y me dijo claro la herculana yo dije quién será la herculana entonces dije a ver hermano dígame quién es herculana era mi mujer pero me dejó hace 36 años yo me di cuenta inmediatamente de que dios había provocado todo porque él tenía ahí una falta de perdón entonces se lo expliqué de la mejor manera que pude y rápido además y luego le dije dígame hermano enrique cuántos años hace que lo dejó su esposa y se hace 36 años que me dejó lo decía con mucha fuerza bueno le dije y cuénteme usted cuánto tiempo tiene de ser ciego 36 años me dijo mire la conexión mire la prisión de oscuridad de ceguera en la que la falta de perdón había puesto a este hombre entonces yo le expliqué el versículo le expliqué el principio el concepto si tú perdonas dios te perdona si tú no perdonas dios no puede perdonarte dios lo puso en esta oración del padre nuestro por eso se lo leí que es tan importante y entonces el hombre con mucho dolor pero es que le costó mucho casi arrancada las palabras de adentro de su corazón dijo sí perdono a herculana en el nombre del señor jesucristo bueno mire costó mucho le costó mucho a él 36 años imagínense usted qué raíces profundas había ahí de la falta de perdón bueno yo muy contento volví a orar por él pero no sucedió nada yo me fui muy frustrado esa noche a orar mire cómo somos verá tanto milagro tan positivo y yo en la mente lo único que tenía era lo negativo de que no había podido yo ayudar a este hombre bueno la mañana siguiente bajamos al río la aldea queda al lado del río motagua así que ahora había después de esas noches de campaña había que bajar al río para bautizar a los nuevos creyentes una gran fiesta para bautizar uno por uno a los que habían recibido a cristo y entonces yo bajé al río verdad había cuando digo bajé la aldea quedaba en alto y había que bajar hasta el lecho del río entonces a la estaba ahí vi era un espectáculo lindo que la gente pero bastantes venían bajando para ir a las aguas del bautismo entonces yo estaba contento no para servirle a dios y para bautizar a los hermanos y cuando yo volteo a ver queridos hermanos mi corazón estalla de júbilo porque vi al hermano enrique sin el niño y sin el bastón bajando con todo cuidado durante la noche fue sanado así que lo bautizamos podía ver dándole la gloria a dios después de 36 años de ceguera a mí este testimonio me conmueve lo he contado en todas partes está escrito en uno de los libros del doctor cho de crecimiento de la iglesia en corea hizo un efecto maravilloso me tocó predicar este mensaje en el estadio con no sé cuántas 100 mil gente es algo así pero pero es un mensaje poderosísimo usted y yo necesitamos tener nuestro corazón limpio ya mañana va a haber más versículos pero yo quería anticiparle mañana es un día de libertad para los que tienen falta de perdón para los que sienten rechazo de parte de los demás o sufrieron un desprecio un rechazo y número tres para los que tienen amargura así que vamos preparándonos para mañana vamos a tener la palabra del señor va a ser en vivo como lo hacemos siempre el primer viernes luego vamos a tener la administración y vamos a terminar con la santa cena la cena del señor así que querido hermano dos recomendaciones uno no se lo pierda mañana y dos aproveche y apúntese inscríbase para el disipulado virtual que dios le bendiga